Música Muy buenas a todos lindas señoritas, soy el Ben Guy Bienvenidos de nuevo canal, estamos aquí en el quinto capítulo De este modo de campaña de Battlefield 1 En el que nos espera mucha acción Así que vamos a por eso Vamos a ver, aquí hay mucho caño Venga Oh mierda Vale, ahora sí que va a estar jodido Vamos muchachos, después de lo que hemos soportado No podemos rendirnos ahora La vieja vez nos ha traído lejos Y nos llevará hasta el final Si nosotros la ayudamos Sí, sí, yo he contado con cañones Joder, no con tanques, me cago en la leche A ver, no me siento las piernas Oh Estoy en plan, hay que ir a los rambos, a los rambos ahora Por cierto, de regalo No, es que no puedo llamar la atención ahora Va, que sí, que le eches A la mierda de molino ¿Qué? ¿En serio? ¿Me estás vacilando? Ahora Así me gusta Venid aquí, venid aquí Traed vuestros tanques Traed vuestros tanques La madre que te... ¿De dónde ha venido eso? ¡Huyo! Ya le he petado el lateral Ah, no Ahora Inutilizado y... A ver, la torreta, la torreta Te lo comes Ya el siguiente misil Pa' dentro ¡Venga, venga! ¿Aún no? No hay que... Pétalo Del todo Así me gusta ¡Cuánto amor! ¡Anda! Encima me ha sacado un logro, parece Este otro tío ¿Dónde cojones se ha venido? Un momento, un momento ¡No! Me cago en la leche Ahí, vamos a liarla ¡Eh! No, no, no Quieto, quieto Me cago en la leche Estás de quieto Fuera eso ¿En serio? ¿Estás matando? Me ha cañado la sala La mierda La sala Ya no hay casa Madre mía Pero no hay casa Ni ¡Uf! Esa es bajada Pero bueno Así me gusta Así me gusta Cuál tanque Arreando Hola ¿Esto iba por mí? ¡Petoma! ¡Hala! ¡Me cnú! ¡Mierda! 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 ¡Ese chiquitín! Espera La torre La torre La torre La torre La torre Lo quedaría en su torre Vale, le doy la torre Bien ¿No está no utilizada? Pues sí ¡No! No está utilizada ¡Mierda! ¡Venga, venga! ¡Otro tiro! ¡Otro tiro! ¡Ahora! ¡Venga! Me cargo ese Y ya podemos Arreglarnos Tranquilamente ¡Oh, qué bien! ¿En serio? ¿En serio me estás disparando? ¿Está oliendo? ¡Hay que irme! ¡Ah, la mierda, chaval! Nos curamos un poco más Ya arreglamos esto De todo Entonces nos podemos ¿En serio? ¿En serio? Pues ¡Pasapum! ¡Uh! ¡Uy! ¡Ya hay ratas! ¡Joder! ¡Está lleno de ratas! Un momento ¿Podemos? ¡Oh! ¡Vaya! ¡No! ¡Oh! ¡Qué gozada! ¡Qué gozada! A ver ¡Muento, momento! ¡Ah, coño! ¡Coño! ¡Tengo a este chiquitín! ¡Que me vacilas tú, chaval! Chiquitín, ¡Anda, anda! ¡Cómete esto ahora! ¡Se lleno! ¡Pam! ¡No, no, no! ¡La antitanque es ni de coña! ¡La antitanque es ni de coña! Ya hemos visto Como peita eso ¡Hombre! ¡No, vea! ¡Espera que me mate! ¡No te fastidio! A ver tú ¡Wuma Hetchum! Ahora, tenemos que irnos Para allá Sí, para allá Bueno Ahora que hay tranquilidad O sea, las balas estas No nos hacen nada Madre mía Pero ¿Cómo la han dejado? ¡No! ¡No, no, 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 no Ahora Mientras uno tiene otra nada ¡Mira! ¿Cómo han dejado esto como un colador? A ver si ahora se arregla Venga Gráficamente Mágicamente Se arregla esto ¡Pam! Venga Ahora, ahora 3, 2, 1 Un toquecito más Y tiene, oh la mierda, un toquecito en leches Me piro Madre mía que nos están tirando Me parece a mí, me parece que No, no, ¿quién por aquí mía? Pues si acaso, ahí fuera, pues ahí no lo esperaba Pues ahí al fondo tiene pinta de Madre de bordero, aquí Lo que tenemos ahí Tenemos eso, ahora sí que vamos a estar Vale, ahí es uno de los, igual que los nuestros A la rueda, a la rueda, a la rueda Bueno, esa por ahí Memento, momento, momento Memento, momento, momento, momento No, 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 no Mierda, mierda, mierda Que falla, que falla, eso, recarga, recarga Recarga, recarga ya, recarga ya Ahora Y aunque a su corre, los cuatro nos va a pillar Me cago en la antimina Vale, fuera Y aún tenemos a ese Vale, podemos avanzar, podemos avanzar Yo aprovecharía a curarme Parece que tenemos tiempo, tenemos margen Dime que sí, me que sí Esta casita no sé cómo nos protege Pero nos protege Se nota que es un bot O sea, si esto puede ser multi Ya digo yo que aquí no dudamos Porque esa casa ya ha desaparecido Me cago, la he hecho con las ganadas Vente, ¿qué es con tu gran arma? A tu casa Venga, queda otro, le queda otro toque Que le queda otro toque A la mierda Vale, no Solo la defensa Solo la rueda Ahora Ahora sí Las antitanque no Las antitanque no Una mierda de las antitanque Vale Bueno, ya nos podemos curar Bueno, arreglar esto Dí que sí, dí que sí Pin, pan, pin, pasito Y todo lo que quieras Que me da igual No, esto ya no Esto ya no está bien Eso fuera Ahora sí Ya puestos Vamos, desobrados Y nos arreglamos A 100% Vale Mierda, ahora sí que me piro Vámonos para arriba ¿Podrá subir esto? Va, que sí, que sí Este ataque La ves, la puede todo Lo puede todo Vámonos ahí Ahí que nos sale el sol Qué bonito, qué bonito Objetivo completado ¿En serio? Ya está Hay un patio ferroviario Al otro lado de la colina Buscamos una carretera Principal para llegar Vale No es por nada Pero no veo un carajo Para adelante Es una tarea de montaje Están haciendo reparaciones Para recuperar cambré Así que vamos, directos ¿Qué queremos? ¿Dejamos que ataquen Por sorpresa El punto de encuentro? Entonces, ¿cuál es el plan? Debemos tomar la iniciativa Si lanzamos un ataque Contundente y rápido Podremos cambiar las cosas Muy bien Hagámoslo, carajo Vale, sí Pero no es para donde tío Hay que confundirlos Y desestabilizarlos Por suerte No sabrán que estamos solos A ver Cambiamos de arma Me cago en tu Puta madre Que en teoría no había nadie aquí Que me troleas A ver Fuera tú Espera Ese tren va a durar poco Va a durar poco Oh ¿En serio sigue? Vale, ya queda menos A ver tú Que me digas aquí, hombre Una mina A ver tú Fuera aquí ¿Dónde está ese cañón? Uy, va Ahí Fuera el cañón Vámonos 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 Tú quedas aquí Fuera No me la quieras liar Ala Fuera Vámonos Uy, no, 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 no Dale, dale, dale Ahí ¿Le hemos vuelto a la torreta lateral? Sí Venga, falta la de arriba Bueno, de arriba falta el tanque entero Venga, venga, venga Si esto fuese el World Tank Ya habría pillado Pero bueno, no pasa nada No lo es Así que Y vuela Me cago en la leche A ver Fuera, fuera de eso 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 Mira que hay otro tanque ahí Me cago en la leche Mierda, mierda Ahora sí que estamos jodidos Estamos jodidos Mueve esto, mueve esto Mueve esto Tenemos que cubrir Mierda A ver si tenemos margen Dime que no Nos disparan Arreglamos Mierda, mierda Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen Se acabó, amigo Al inflar Mierda Otro, otro, otro Mierda Carga, carga Carga, rápido Carga, rápido Carga, rápido Mierda Que la La cita que me la como Que no, que no, que no Que no, que no Que no Joder Por pelos A detrás estas maderas No me veis, ¿verdad? Soy chiquitito A que sí, a que sí Me va a tirar la Me va a tirar la ganada Me va a tirar la ganada Que me lo veo Mamonazo Que te veo En serio Disparáis balas a un tanque A ver, a los antitanques Pero da igual A ver, un momento Acaba, 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 acaba Que si no no hay pelotas A salir de aquí Mierda Pues con eso Que salgo al igual Vale, un poco de vuelta Por aquí Como quien no quiere la cosa A ver la farola Y a tirar ese carrito De aquí Vale Para tu casa Madre mía ¿Esto de agua? Tenía ganas Eh, tú Macho men Fuera Fuera Madre mía Esto ya parece un plan Vamos a hacer bajas Porque sí Por la cara Por la face Sí, pero ¿dónde están? Bueno, entonces aprovecho Mientras no aparezcan Yo aprovecho a curarnos Me cago en las cuñeteras minas Granadas, antitanque Me cago en la leche Venga, vámonos Aquí Parece que estamos tranquilos Parece Espero Nos va a llegar un cañonazo De un momento a otro Vale, sí, por ahí Nos viene Por ahí Al fondo Como la cierta Atrás de la ventana No No, no se me pide Me cago en la leche Aquí se veía Vámonos Venga por la izquierda No le veo por la izquierda Ojo, saldón Retrovisor aquí No puedo ir para atrás Ahí ha habido Kiko Creo que está ahí A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estás aquí Mierda, ¿no? ¿Dónde estás? Se me ha metido Ametralladora preparada Cuño, ahí está Ahí está Eh, 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 chaval ¡Fuera! Next ¿Y si ya le he jodido el motor? ¿La rueda? Not bad Venga, otra Venga, otra Madre mía, está hecho Venga, venga Y yo, otra malas Venga Ahí Por fin Oye, como esta de... No, 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 no La jodida granada Vale, sí ¿Y para dónde, chaval? Que yo no sé ni dónde está el cambre Y quién se está Cacho de melón Madre mía Esta tiene vista De que vamos O pillamos O la hacemos épica Aquí en el punto intermedio De momento fuera el poste Porque sí Porque está ahí en medio ¿Y tú? Por pesado ¿Y tú? Espera que recargo cañón Por pesado también Vale, para tu casa ¡A la madre! Que bien por ahí al fondo Venga, tiro, 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 tiro Dime que le da Vale, nos estamos lejos Pues mira Opción A Que te calles, bicho Opción A Nos cubrimos con lo otro Opción B Perdón, nos cubrimos Puesto elevado Opción B nos cubrimos con ¿Será más bueno? ¡Cómete eso! Toma, tío ¡A la madre! Me hace más grande A ver ¡Zasca! Me voy a comer uno No como Ahora, fuera Pero el grande Pero el grande viene por la derecha Ahí está Ya ves Pues opción A Ir por la ría Por la montaña Opción B Entre los edificios Me mola más Lo segundo Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí ¡Eh, chaval! ¡Cuño! A ver que te parió Encima lo fallo este Me cago en la leche No Mamonazo ¡Cómete esto! Date quieto Date quieto Date quieto ¡Me tengo más! ¡Hombre! Ahí, quieto Bien Con la hecha afuera No, no, no Esa mina Esa mina No, chaval Esa mina No Bueno, esa ya me da igual Esa otra ganada Ah, que bien Que bien Que yo quería Ah, no, no Se pide para el Pues nada No me dejan de parar ¿Qué coño? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Es el que yo no quería Venga Tira Tira Y nos cubrimos por aquí Nos reparamos Porque aquí Si no vamos a durar Lo que un telediario No, no, no No, no No, no No, no Vale No Mamonazo ¡Guate eso! Vale, ahí Quieto, quieto, quieto Que te recargo Y te la comes Otra más Otra más Otra más Otra más No, no, no La anti-tanque no La anti-tanque no A ver Estás ahí Estás ahí Estás ahí Comete eso Mira también Un poco más alto El tiro Un poco más alto Y... ¡Premio! No Estoy por investirlo Con la leche ¡Ah, saco! ¡Venga! ¡Oh! Pues bien A ver, no Arreglamos esto No, no, no No, no No, no Cuánto anti-tanque Mierda, mierda, mierda Suerte que tarda en petarle Si no Fuera A la fuera, chaval A ver con dónde nos piramos Madre mía Hay más Hay más Hay más Joder Mierda, mierda Que nos cae otro Que nos cae Mierda Mierda Porque ellos Sí que lo aciertan Joder Hay la madre Hay la madre Que este sí que está siendo jodido Mierda Mierda, mierda Cómo me pierdo aquí Cómo me libro de esta Haciendo S Haciendo S Haciendo S No ¡Uh! Mamón Uy, la Cómo me ha dado Cómo me ha dado Cómo me ha dado A ver, ahí detrás nos curamos Ahí detrás nos curamos O aquí no Se acaba el capítulo este No, no, no No, no No, no Los cojones Una mierda Chaval Dime que no vienen Dime que no vienen Eso, vete para allá Vete ya Quita eso Eso Pa' que retea De allá Eso, eso Quedaos ahí Yo me subo aquí a la colinita Y tranquilamente Os peito Sí A ver Un poquito más Un poquito más Suficiente Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí Ahora sí Madre mía Suerte que esto es modo historia Pues si no, ya sé Es lo que os digo Multijugador esto No Es mucho más a saco Y no te libras Nada A ver, a ver Asoma, asoma Pum Mierda Sí, pero como no le de bien Mierda No, no me des No me des Aquí no Uy, que le he confundido Tuma Y va y tira en su edificio Así me gusta Así me gusta No, mierda Por bocas Joder Que me filan los dos Mamones El chiquitín Este chiquitín A mí me interesa Joder Un momento Que no puedo maniobrar esto Mierda 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 Pedrín Que me la lía Que me la lía Que me la lía Que me la lía Una mierda Chaval Joder Corre 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 Me cago en la puta Corre Antes de que venga ese Hay la madre Que me la lía Pero que me la lía Pero bien, eh Yo ahí pensando No, si está fácil Los cojones Me cago en la leche El chiquitín Ese mamón O sea, a ver Si se peta Entre comillas rápido Pero que le eches Que también va chutando Uno detrás del otro A ver, tío Otro cuando le eches Petar O sea, no hay manera De petar ese grandullón Hay un grandullón aquí Y un chiquitín Tocahuevos aquí A ver, tocahuevos Y... ¡Ay! Oh, no Encima tienes una granada Se llama mamón Fuera Vale, tenemos a este Grandullón aquí Me la estoy jugando Me la estoy jugando Pero bueno, si no te la juegas Nunca lo petas Espera, eso es un... Ah, no Era un camión Hombre, pensad Qué raro Ah, no están ahí Están ahí Los tanques Están ahí Los tanques Vale, reparamos Que con esto No, no, no No hay margen No hay margen La madre que los trajo Animales A ver, voy a... Si puedo hacerse la... ¿Vamos? La eche Quita, bicho Quita también Quita, quita, quita Ahora A ver, a ver Dime, tío No me has visto ¿Verdad que no? Joder, si no he visto Recarga, recarga Oh Mierda Si hubiese dado La parte de abajo La... No, no Que me la tira a la vez Uf, si Y tan a la vez Me la voy a comer Me la voy a comer Por pelos Pero esta así Como la tira Me la cogo Aparto un poco Aparto un poco Anda, tú calla ¿Dónde cojones Ha salido este? Me cago en la leche Los chiquitines estos Pulgosos A ver, chiquitín pulgoso Como asoméis Que te pego Un piraco Cuyo, que está ahí A la porra, maldito Espera, ha petao Joder, por fin Madre mía Cago en la leche Entonces ahí también De estar un toque ya A ver ¡Sí! Uf, falta el chiquitín Toca pelotas El pulgoso A ver, pulgoso Pulgoso está ahí ¿Ese sí? Sí, es un pulgoso Va a venir por aquí Va a venir por aquí A ver ¡Pulgoso! Mierda Hay que atacar por saco Por el medio del tren Ah, venga ya Si solo queda el pulgoso Venga ¡Raca! Uy, que se me queda ahí No Ah, se me gusta Las paredes están para tirarlas No huyas No huyas Uy Ven aquí, ven aquí Pulgoso 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 Me has hecho pasar jodidas, eh Mamón Pues ahora, está pensando ¿Está la torreta de arriba? Sí, sí, la torreta de arriba Pues si no lo empuja para abajo ¡Buenos! 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 ¡Señor! ¡Buenos! ¡Avance! ¡No! ¡No pensaba dejarse derrotar ahora! ¡Estoy bien, muchachos! ¡Sólo estoy cansado de tanta diversión! ¡Vamos! Vamos, que este la es ficha ya Vale, bien A ver Venga, tirando todos los muros Ya, pues toca los cojones Vale Venga A través de las casas A lo grande ¿Qué cojones? Casi la lío Casi la lío Casi No, 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 no me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¡Uuuuuh! O sea Casi la lío Cuando acabo la misión Por hacer ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! O sea, al final sí Los misiles que hay ahí Apostados ahí De decoración Petan Confirmamos Petan Joder ¿De qué ha ido? Joder mía A ver Venga, ya 90 Si yo ya Al tope Pues si acaso Pues si acaso Que se me va a pinza Yo solo y reviento el tal Madre mía Madre mía Sí, sí Al punto de encuentro Me cago en la leche ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No me jodas! Esa es la sillería Sé que lo pasamos No Mierda No, no Hay una granada Allá al lado Hay una granada Allá al lado Venga ya No, no No fúten No fúten Madre mía No, no, no Que la va a liar Que la va a liar ¡Ay, clopeta! Ay, el combustible La fuga de antes El combustible La madre Buah Y encima Sobrehíbe El que le ha petado La grana al principio Pero que Que cosas Flipa Esto es el principio De la historia Vamos Que encima Ha visto el futuro Ah, no Vale Era un flashback Anda Madre mía Ah, igual Sigue vivo Este Entonces ¿Qué hacemos ahora? Conductor Andamos Lol Madre mía La ves Espera La guerra Este bicho Va a mucha guerra Madre mía Trescientos tanques Guau Madre mía Que locura Vaya capitulazo Guau Y así termina La primera de las seis historias De guerra Que tenemos Madre mía La de la querida Ves La dama de hierro Sería entre comillas Bueno, si la dama de hierro En fin Ya me entendéis Ya me entendéis La señorita de hierro La cero La cero Y proyectiles En fin chicos Espero que hayáis disfrutado Como yo De esta historia Madre mía Casi la lío al final Casi, casi Yo solito Me Me suicido ahí Madre mía Que locuras De las mías Y espero que estéis También preparados Para la siguiente historia De esta Impresionante campaña Así que Nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Chau 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 Chau